Entramos al tercer tema de esta super serie Que era una miniserie pero se está convirtiendo en una serie completa De cuánto afecta el divorcio o un divorcio a nuestros hijos Ese es el tema central, ya este es el tercer tema que tenemos Así que hemos hablado de la pérdida, el sentido de pérdida que sienten los hijos Promiscuidad, inclusive vienen delincuencias, está ligado los problemas familiares Con la delincuencia, por eso tanta gente en la cárcel, tanta gente en droga Tanta gente en problemas de conducta en la escuela Y se debe al hogar disfuncional, se debe a que papá y mamá ya llevan tiempo sin dormir juntos Se debe a tantas peleas en la casa, se debe a los divorcios Que es la parte central en este momento Así que yo no sé si usted ha visto los demás temas Pero por favor vaya al primero y al segundo Que es la base de todo esto que estamos hablando hasta este momento Así que si usted cree que esto es importante Dele share, compártalo Ok, este y hablamos en el tema anterior Que ya los divorcios están demasiado La estadística está muy alta dentro del cristianismo Ve que se supone que si dio el centro del hogar Se supone que no haya tanto divorcio Sin problema, pues vamos a ajustarlo, vamos a trabajarlo Pero hoy en día el adulterio y también los divorcios Están a la vuelta de la esquina Fíjense en este dato La psicóloga norteamericana Judith Warstein Concluyó que luego de 15 años de divorcio Miren esto El 80% de las madres y el 50% de los padres Sentían que el divorcio había sido bueno para ellos ¿Cuánto? 80% y 50% Miren esto Ok, había sido para ellos En cambio Solo 10% de los hijos sentían lo mismo En otras palabras El 90% de los hijos Piensan que fue un error Y un daño para ellos Un divorcio Miren, miren hasta qué punto Las hijas de padres divorciados Tienden a divorciarse más Oh my goodness Esto está brutal Las hijas de padres divorciados Tienden a divorciarse más frecuentemente Que los hijos de padres divorciados Entonces uno dice No, que es el diablo No, que es que el pecado No es que Mire mi gente Esto repercute Porque usted Un día Ustedes un día decidieron En forma inmadura No hacerle frente a sus problemas No trabajar la vida psicológica Espiritual Las situaciones que surgieron Ahora usted decide Así livianamente Que nos vamos a divorciar Ya no nos entendemos Este Yo no lo soporto más Ya yo no lo soporto más Y eso repercute Por años Y a veces hasta Para toda la vida En su hijo Y en su hija Que un día le dijiste Niña, niño Le queremos decir algo Papá y mamá Nos queríamos mucho Pero ahora no nos queremos No nos entendemos Este Queremos Ustedes entienden ¿Verdad? Ustedes entienden Y los niños hacen ¿Qué van a entender ellos? Ellos no tienen la capacidad De entender Esta magnitud del problema O sea En su mentecita Pequeña y tierna Lo que dicen es ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que siempre nos decían Que papi y mami Y yo recuerdo Que los dos me amaban Que los dos decían Que se amaban Ahora No sé qué está pasando Y ese choque De pensamiento Provoca traumas Increíbles En ese niño Y en esa niña Hasta la preadolescencia Hasta la adolescencia Hasta la adultez Inclusive Estamos notando En esta estadística Que las hija de la adolescencia A los 30 años A los 30 años A los 30 años Después de divorcio Ok Este dice Concluyó Que aún después De 30 años De divorcio De sus padres Muchos hijos Muchos hijos Seguían padeciendo Efectos negativos Por la salud Y conducta Esto A los 16 Buscando a los 16 Buscando a ese padre Después de 20 Y 30 años Los estudios Indican Lamentablemente Que aquí Los efectos De un divorcio Calaron Profundamente En ese Ese niño Que hoy No es Niño Las estadísticas Americanas Muestran que Los divorcios Tienen 7 Perdón 6 veces Mayor frecuencia De problemas Psiquiátricos Que quienes Permanecen Casados Así como Tienen El doble De posibilidades De suicidio Dios mío Alguien me está Escuchando Esto está Brutal Esto está Brutal Vuelvo a repetir Las estadísticas Americanas Muestran que Los divorciados Tienen 6 veces Mayor frecuencia De problemas Psiquiátricos Que quienes Permanecen Casados Así como Tienen El doble De posibilidades De suicidio Más Problemas De alcoholismo Y abuso De sustancias Esto Está Pasado Esto Está Terrible Por eso Uno dice Pero vean Cá Que 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 está Pasando En la educación Por supuesto Muchos Se lo Atribuyen Al gobierno Que es cierto El gobierno Está Mal Pero vamos No vamos a echarle El 100% Al gobierno Mi gente Mi gente No vamos a echarle No vamos a echarle Este Toda la culpa Al gobierno Bueno El deterioro Principal Está En la formación En el hogar En los traumas En la crisis En las peleas En los divorcios En los abusos En el hogar Hay un deterioro Por eso Es que Está La falta De educación No solamente Porque hay maestros Que realmente No deberían ser maestros No solamente Por el gobierno Sino hay un deterioro De la educación Que empieza En casa Miren todo Este es el tercer tema Miren todo Lo que hemos sacado En esta serie De Los efectos Que hay En los hijos Después de un divorcio El divorcio De los padres Reduce también La probabilidad Que un hijo Asista A una educación Superior El promedio De asistencia A la educación Superior Es de Alrededor Del 60% Más bajo Entre los jóvenes De padres Divorciados En comparación Con los hijos De familias Regulares Y estamos hablando Con estadísticas Claras Y contundentes Ok Así que Lo que me está diciendo Aquí Es que lamentablemente Esa Esa aspiración Esa Esa motivación Esa Esa meta De Quiero un bachillerato Quiero un Master degree Una maestría Quiero un PhD Un doctorado Eso se disminuye Grandemente Porque el divorcio Marcó tanto Que perdió Ese muchacho Esa muchacha Esa motivación De progresar En la vida Es que esto De verdad De verdad Que esto Óyeme Dale Dele esto Dele share Comparta Este tema Quien sabe Si usted Puede estar Salvando Un hogar Quien sabe Si puede estar Previniendo Un divorcio Porque Óyeme Hello Hay familias Que tú dices Esa familia Oye Ejemplar Esa familia Oye Ni pelea Y de repente Después de Diez años Ocho años Pum No Que se divorció Que fulano Se llevó La mujer De mengano No Que esa mujer Entonces Ahora Este Le puso La carta de divorcio Y uno dice Pero que pasó aquí O sea No todo lo que brille Oro Y por eso Es bien importante Que este tema Lo podamos compartir Como hojas de otoño Para que uno Pueda prevenir Porque hay Problemas de matrimonio Que no se ven Pero están ahí Y estoy hablando aún De los cristianos En la misma iglesia Por eso estos temas Son importantes Yo le oro Cada Cada serie No es por sacar algo Ni rating Yo oro Oro Señor Dime Que tú quieres Que yo dé Y ahora Dios me ha puesto Y me ha impresionado En mi corazón Tocar este tema Tan sensible De los efectos Que hay En los hijos Después de un divorcio Así que Efecto En la educación Miren Miren este punto El efecto Educación Y conducta Número uno Bajo Bajo rendimiento Académico Búsquelo Sí Mire Cuando el muchachito No da pies con bola Cuando la muchachita Entonces Empieza a escapar De la escuela Cuando ese muchachito Pelea cada rato Aquí hay un problema En el hogar Aquí hay unas situaciones Que no se están atendiendo Aquí hay un problema grave O un divorcio O un abuso Sea sexual O físico O emocional Así que Bajo Rendimiento Académico Número dos Peor autoconcepto De sí mismo La persona Empieza a verse Ok Como que no No sirve para nada Que no vale nada Que Que es fea Que es feo Ok Tercero Dificultades Sociales El chamaco Hay que meterlo A cada rato Y la oficina Está llamándolo Este Mira Ven aquí Que su hijo Peleó Ven aquí Que su hijo Sacó F Ven aquí Que tuvo problemas De conducta Sabes Uno dice Y la madre Bien ignorante Y los padres Bien Más ignorante Todavía Pero yo no sé Por qué Si en casa Le damos todo Sí Pero ustedes No están juntos No pero le damos Cariño y amor Como tú le vas a dar cariño y amor Uno por un lado Y otro por otro Y los padres Agárrense Porque hay hombres Que se creen Que porque trabajan Overtime Y se matan Para darle todo Materialmente a los hijos Están Contribuyendo En algo Que bueno Te aplaudo Ok Te aplaudo Mi respeto Principalmente A los padres Latinos Que trabajan Overtime Hasta como burro Que bueno Te aplaudo Pero que de la vida Emocional De esa niña Y ese niño Que de los abrazos Que dicen los psicólogos Que se necesita 12 abrazos Al día Para ser feliz Esto no es cuestión De darle algo material Ok Así que miren Lo que estoy Mencionando aquí Los efectos Que en la educación Que viene del hogar Y conducta Ok Otra de las cosas Es dificultades Emocionales Como depresión Miedo Y ansiedad Ok Esa es Un detonante Cuando chiquito Cuando chiquita Siguen estudiando Baja calificación Autoestima De sí mismo Pobre En mal rendimiento Académico Ok Sabe Todo esto Elemento También se contribuye Y se aumenta En depresión Ansiedad Pánico No querer seguir En la escuela Y añádele La conducta Aprendida Esto No sé si usted Está viendo Lo que yo estoy viendo Todas las series Mías Atacan a un punto Es de educación Es psicológica Es espiritual Para llevarnos Al lugar correcto Así que vamos Vamos cerrando Este tercer tema De la serie Los efectos En los hijos Después de un divorcio Dice aquí De entre Tres a cinco años El niño Procesa en su mente Imaginaria Que el divorcio Es culpa De él Lo que mencionamos En el segundo capítulo Por no hacer Por no hacer Las tareas Y no haber Recogido El cuarto Esos pensamientos Los destruye Como ellos Como ellos no pueden Procesarlo Como nosotros Lo procesamos Que no lo procesamos Bien El niño se queda Y dice Ellos no me lo están diciendo Mis padres No me lo están diciendo Pero yo Yo sé que la culpa Es mía Si no hubiese Peleado en la escuela Si yo hubiese Recogido el cuarto Si yo me hubiese Portado bien Posiblemente Mi papá Y mi mamá No se hubiesen Divorciado Así que La mayoría De ellos Se culpan A ellos Que no tienen Ninguna culpa Ok De este proceso Y estas decisiones De dos personas Que aparentemente Fueron adultas O hasta aparentemente Eran maduras Cuando realmente Estaban comportándose Peor Que los propios Niños No Perdone que sea Tan directo Pero es la verdad Y si le estoy hablando A alguien Ahora mismo Que está en el proceso De divorcio Para la cosa ya Ok Si estás durmiendo En cama Separada Y si estás peleando A cada rato Con tu pareja Para ya La cosa Le estás Haciendo daño A los hijos Estás Construyendo Una bomba De tiempo En esa alma En esa vida Creando ruidos Internos En tus hijos En tus hijos Fastidiándolo Y por más Que te arrepientas Ok Y no quiere decir Que Dios No te puede Perdonar Pero los efectos Lo vas a recibir Después de años Así que no construya Un mal carácter En sus hijos No construya Una bomba De tiempo En tus hijos Dice aquí La edad Más difícil Es la de 6 a 12 años Es allí Donde se da Cuenta Que tienen Un problema Y surgen Sentimientos No esperados El problema El problema mayor Es que no saben Cómo enfrentarlo En ocasiones Hacen lo posible Para que vuelvan Hablando de los padres Llaman la atención Presionan Se hacen los enfermos Pero muchas veces Al no tener resultados Lo que trae En ellos Es una gran Frustración Así que Este Este tema Me duele mucho Vuelvo a repetir Si usted Ha sido divorciada O divorciado Y fue por adulterio O se murió su cónyuge Tranquila Tranquilo Ve Si usted Se divorció Y ya no hay vuelta Atrás Solamente te pido Que ayune y ore Que le dedique Suficiente tiempo A esos hijos Que ya En ocasiones No quieren volver A ver a papá O no quieren volver A ver a mamá Esto Esto pica Y se extiende Mi gente Al llegar a la adolescencia Y tienen novias Sus relaciones Muchas veces No son estables Ok No son estables Miren Miren Todo lo que Repercute En un divorcio Así que Dios mío Los padres Son tan ignorantes Que cuando Ven al muchacho Inestable En la relación Y hasta Dejando una Y cogiendo otra El padre le dice No pero ven acá Pero que es lo que Te pasa a ti O sea Que te pasa a ti Brother Tú no estás cuidando Tu muchacha Esa novia Es muy buena O sea Y no saben Que se están Retratando En él O en ella Que Dios Tenga misericordia De nosotros Que Dios Nos ayude Y ahora Los matrimonios Estables Que mantengamos Siempre Esa llama Viva Esos mensajes De texto A mi pareja Ese cariño Que debo de tener Cada uno Para cuidar Que nada Entre No solamente Un hombre O una mujer Que entra Al matrimonio A veces Lo que viene Primero Es una idea Un pensamiento O Comenzar Esta mujer A sentirse Vacía Sentirse Rechazada Sentirse Abandonada Por ahí es que Empieza el diablo También No todo el diablo Por supuesto Como siempre digo Pero El divorcio Puede surgirle A cualquiera A cualquier Matrimonio Estable A cualquier Matrimonio Super espiritual O sea Esto no es cuestión De que Fue fulanita Y menganito Y porque No, no, no Es que esto Puede venir A cualquier Matrimonio Entonces por eso Es bien importante Cultivar el amor Por eso es importante Ir a un profesional Y tocar Y hablar Antes que sea tarde Porque óyeme Hay Hay hombres que dicen Me voy Me voy Me voy Y nunca se van La mujer no dice Me voy Pero cuando dice Me cansé Me cansé Cuando dijo Se acabó Se acabó No Esperen A eso Identifiquen Señales Que esas señales Son las que te están Diciendo a ti Espérate Tienes que parar Tienes que arreglar Tienes que enmendar Tienes que perdonar Para que entonces El diablo Ahí sí que no se aproveche Así que Este mensaje Y este último mensaje Es para ti Aún aquellos matrimonios Que están estables Cuida tu tienda Manda mensajes de texto No a fulana Ni a mengana No Manda mensajes de texto Te amo mucho Me hace falta Dialogue más Dialogue más Voy a ver si Se haga un tema Del diálogo Y la comunicación Entre la pareja Porque óyeme No es que voy a decir Que mi hogar Es súper perfecto ¿Verdad? Pero nosotros hablamos Óyeme Toda la noche Mínimo una hora Hora y media Hablando de cosas De nosotros Del trabajo De nuestro futuro Nosotros vemos Películas juntos O sea Nosotros O sea Es bien importante Que el matrimonio Se mantenga No estar trabajando 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 Ni exigiendo Pagaste las deudas Que hiciste allí No, 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 no Estamos hablando De que más Que trabajar Más que haber jurado En ese altar Que era para toda la vida Sino que proponerse En el nombre de Jesús Cultimar Amarse Cuidarse Para que no llegue Un divorcio Ok Por eso que dice la Biblia Que crea estar firme Mire que no caiga Así que Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Ya hemos visto Tercer tema Y último tema De esta serie Los efectos Que produce Un divorcio De nuestros hijos Dios le bendiga Dios le guarde No es tan solito Que Dios te arregle No es tan faltar Ni crees ni crees ni crees ni siquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!